¿Qué tal amigos de La Perola? Nuevamente cumpliéndolo en este 2011, perdón 2012 porque ya se nos acabó el año, ya estaba la rutina antigua, pero bueno, vamos con más humor, vamos con más humor, seguimos con más entrevistas, más invitados y bueno, tratar de que este 2012 crezca más La Perola, gracias a ustedes y bueno, empezando este 2012, bueno, rastrojo, rastrojo, hermano, esto está raro, yo sé que está pasando acá en el estudio, están rastriándose con todo, raro, volvió rastrojo y vino para llevarse todo y que fuera, rastrojo, ¿qué pasó? ¿y usted cuándo se lleva todo eso, hermano? No, nos vamos, nos vamos, usted ya sabe que nos vamos, ¿pero para dónde? Nos vamos para Neiva, no, rastrojo, nos vamos para Neiva, pero vamos a seguir aquí, a mí me dijeron que nos íbamos a grabar la Perola de Neiva, estoy yo, sí, pero no está que lleve todo, deje todo esto aquí también que la Perola va a continuar aquí en el fiscal también, ¿ah, sí? Claro, vamos a seguir aquí, me vuelven a mentir a mí aquí, sí, claro, usted también es bienvenido a la Perola, usted siempre ha sido parte de la Perola, bueno, gracias, mono, y bueno, nuevamente con ustedes, ¿no, mono? Se nos fue yo, ni volvió rastrojo, pero bueno, me mandé yo y yo, ni me mandé, me mandé una cirugía, pero pobrecita, de hoy y de cara, como que, no, perfectamente era para mejorar, no, sinceramente no creo, no, bueno, esto, empezamos en 2012, como decía mono, nuevas secciones también, vamos a entregarle lo mejor, de todo sí, y más humor, ok, vamos a estar en el canal desde el mes, en Neiva, igual vamos a estar presentando a la Perola acá, presentándole todo lo que ocurra, de frente, y también le vamos a traer unos chismesitos de idea de Neiva para acá, para la Perola del Pital, porque en Neiva también hay harto pitalenio, listo, entonces sin más preámbulo, vamos a ir con la primera sección aquí en la Perola, en el 2012. Caliente, caliente, la negra está caliente, 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 la negra está caliente. Oh, agente farro, se da cuenta, ayuda gracia a dios que el doctor el Hugo, el que me dejó una endosada acá con el doctor el Hugo, para que me nahba trabajo, porque yo mejor dicho yo estaba jodida con esa jodas que uno estaba confiada que le iban a dar trabajo, pero no, vamos a ir al trabajo, ah, este porque es tan sergi con gafita, venga a ver, uy agente farra es que tiene el ojo morado, para el 24, alguno de los funcionan, es que usted también es como es, medio canzón agente farra, y ya le contaste, oye, está tumbando, oye es el celular del patrón, el celular del patrón, será que contesta, ay seguro voy a contestarle, a ver, estaba en la tecnología, hola, aló, prudencia rústica, segunda dama del municipio de Berville, quien, ay, el doctor Llorón, hola doctor Llorón, como le va, como le ha ido, el doctor Llorón, no, mi patrón no está, el doctor Llorón no está, no, a ver si le da una platica, para las elecciones, ahhh, bueno doctor Llorón, 200 nomás para cuadrar, bueno, bueno doctor, ay, huevadas, el doctor es Llorón, le llora por todo, pero le gusta que le hay plata también, otra vez, ahora está como limitado este teléfono, aló, aló, prudencia rústica, segunda dama del municipio, buena tarde, como, doctor Víctor, hola doctor Víctor, con prudencia, no, la doctor Isabel no está, no, como, 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 que el doctor, no, el doctor no está, muñeco, ah, no, muñeco usted no, jarra, y la gente jarra, y, ah, ah, que le diga el patrón que el qué, que la plata que le prestó para la campaña, eh, 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 eh ¿Usted quiere huevitos también? Rehuevitos, ¿no? Uy, morollón, está bravo. Está como caleño, ¿no, Jarra? Otra vez, celular. ¿Será que le contesto, Jarra? Uy, pero en serio, Jarra también. Voy a mandar un descolta. Aló, prudencia, prudencia rústica. Algún dama del municipio, ¿qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Me escuchan como una guitarra. ¿Dr. Dago? No, el patrón dijo que no quería hablar como usted, nada. No, Dr. Dago. Uy, me hace querer, papito. No, no duele. ¿Cómo, Dago? No, usted ya le dieron eso a Ninson. Sí, Herminson. Sí, Herminson. No, hable con Herminson. Eñe, Isabel no está, ¿no? ¿Pero qué hagas gratis? ¿Qué le dico entonces? Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Ya, usted tiene más canzón. Qué novio feo. Uy, moro, chon. Ahora le voy a hacer el almuerzo rápido, Jarra, porque no se muere en el patrón. Me gustan las negras. Va, va, va a bailar con ella. ¿Por qué? Las negras si mueven las canteras como quiero. Cuidado con la perola. ¿Qué tal, Alejandra? Esa era nuestra informante, ¿no? Ah, nuestra infiltrada de la perola. La casa, en la casa verde del municipio está. Claro. Ella es una de las... La empleada. Claro. Y así como ella, todo, la mayoría del gabinete la han ido cambiando. Sí, sí. Aunque todavía perduran unos, por ahí, una gente todavía salta, ¿no? Pues en el hospital ahí, hasta de la administración pasada. Ah, sí, porque de uno entiendo que el contrato no han alargado hasta de uno en qué mes, entonces... Respiraron un poquito. Pero ya, por lo menos, Pachito, el nuevo secretario de gobierno. Ah, sí. Claro, el nuevo secretario de gobierno. Bueno, el consejo también, por ahí, varios algunas cosas. Bueno. Está buenísimo. Está bueno. Y así como está todo el cambio y la vaina, también hay unos perolazos. Buenísimo. Excelentísimo. Ah, no, empezamos el 2012 con unos buenos perolazos, ¿ah? Traigo, pide. Ok, para la migota y la perola. Nuevamente, bienvenido, People Like. ¡Guau, guau! ¡Qué emoción volverte a tener acá! Nuevamente, People Like con los tres perolazos de la semana. ¡Guau! Y en la casilla número tres. Es la número tres de la primera, papi. Es lo que dice el alcalde. ¿Cuál alcalde, People Like? ¡Guau! El alcalde es actual. Ah, el doctor Omar. ¿Qué le dice el doctor Omar a quién, papi? Al concejante. ¡Guau! Al concejante o no es lo que le dice el alcalde, papi. Y suena así. Así. Unas veces, tu máximo amor. Y otras veces, tu peor enemigo. Y de veras, te quiero decir. Ya no encuentro la puerta contigo. Y a tu gusto, lo voy a dejar. Si te vas o te quedas conmigo. Como quieras, como tú prefieres, como lo decidas. Me abandonas y nada perdonas. Y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. En el perolazo número dos de la semana. El cuerpo me llama. ¡Guau! Ya está ocupando el perolazo número dos. El año anterior, papi. Hubieron muchos que iban para el consejo, para la alcaldía. ¡Guau! ¿Y qué pasó con ellos? Que dan un desempleado. Hay uno que ya está trabajando por ahí en la rusa. Pero no importa. Hay muchos desempleados. Por eso el siguiente te va a musical, papi. ¿Y cómo suena? Suena así. Llevo varios años buscando trabajo. Me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio. Cuidando pirañas, lavando edificios. Matando zancudos, persiguiendo ratas. O desactivando minas, quiebra patas. Yo pego botones y cambio bombillas. Pido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco. Le tiño el cabello y le afeito el sobaco. Pero lazo número 1 de la semana por su alto contenido lírico. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién lo está ocupando? En la posición número 1, papi, está lo que le dice el Dr. Iván Cungy. ¡Guau! ¡Iván Cungy! A los concejales que le adhieron a él, está muy bravo papi. Lo que pasa es que la personera, ellos la apoyaron y la bailan. Entonces, esto es lo que dice el Dr. Iván Cungy. ¡Guau! ¡Guau! Y suena así. Y que nadie pregunte por qué. Estoy puto y no quiero que me hablen. Solo quiero esta noche beber. Estoy puto y no quiero que me hablen. Y la ñapa, papi, este año le vamos a dar una ñapa especial para una ñapa. ¡Guau! ¡Ay ñapa! La ñapa, papi, para esta niña que la quiero mucho, que feliz cumpleaños. El siguiente pedacito de tema musical. Te amo, Moriana. Y suena así. Qué linda es mi niña, sonriéndose. Jurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar. La próxima, hermana. ¡Más perolazo! No es pillar de mente la perola, papi. Sueño y hambre es lo que tiene. People life. Más de 5.000 copias perdidas. Acredito. Me decía una señora mono, me decía, rastrojo, rastrofo. Me decía. Sí, me decía rastrofo. Y yo lo pongo todos los viernes. Digo, sí, yo lo pongo rocón. Yo le decía, si hubiera personas, no me interesa. No, 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 pongo el programa. A avisar su disco. Claro, lo ponía el programa. Y qué tal. Digo, yo lo reconozco a ustedes. Es una señora. Sí, sí. Digo, pues, muy bien buena, porque a mí mi papá me quiso reconocer. Lo que le cuentan. Vean la gente, ¿cierto? Ah, pues, vean. No lo reconozco a vos, pero la gente sí lo sabe. Por algo era, ¿no? Claro. Y así vamos a continuar en el municipio de Pital haciendo cosas buenas. La invitación, todavía creo que hay cupos para la defensa civil. Nos llegaron, es un grupo de rescate, un grupo de apoyo acá en caso de desastre que necesita el Pital. Ya hay como 50, creo que los tiraron un poquitito a 70, entonces los que pueden contactarse con el señor Rafael Casamor. Aquí mismo en la Perola de Ale. Exactamente, le damos cualquier comunicación. Ahorita con la nueva ley de, ¿cómo se llama? Ley de voluntariado. Hay buenas garantías, aprovechen. Igual más adelante va a ser una selección del personal que hay para los que van a quedar. ¿Cierto? Y así como los de la defensa civil, como los bomberos, la policía que son superhéroes que están ahí. También en la Perola hay superhéroes, vos no. Claro, esta tanta inseguridad que hay, pero no tenemos inseguridad. Pero estos superhéroes no son tan buenos, ¿no? Como los de antes, ¿verdad? No, 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 superhéroes. Eso.